hola mis chicas y mis chicos bienvenidos a este blog este no se ahí les va a poner el número porque la verdad ni me acuerdo ya me maquillé con con el corrector de medique este de anastasia berbili hills y todos los labiales son de medique espero les guste y les doy la bienvenida y comenzamos espero que espero que esté interesante voy a este ahorita yo me levanté creo a las horas y media y este voy a hacer un rico y delicioso caldo de saldo de olla mole de olla me encargaron estaba que iba a dormir hasta las 12 porque estaba súper 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 cansada mis hermosuras del señor pero bueno aquí me pregunto verdad pero les digo así bueno mis hermosuras del señor aquí estaba yo como les voy a enseñar lo que lo que me hizo mi marido para desayunar porque porque ayer que me fui a trabajar él me hizo bien y no me lo acabé todito porque está muy muy grandota miren los tanques con un montón de lunetas de especiales para este para postre puso de todos pero está demasiado dulce y no creo acabarme todos son dos y aquí con mi cafecito esta pena me dan mi casa pero me gusta que se termine de este romper la tira de ok porque vean esa fue la que le regalé a mi marido no vean los no vean los tracos que le he dado ok continuamos chicas y chicos chicas y chicos bienvenidos aquí vean me puse en mi jacket que está bien bonita pero no me di cuenta que la metimos a la secadora y en high y se hizo chiquita pero sin ni modos así me la voy a poner les recomiendo que cuando son frentas delicadas usen así que no les recomiendo es la temperatura va chicas y chicos aquí amaneció un poco este el chip y chip la lluvia y todo lo que que viene pero ahorita lo raro es que no se suene nada de frío yo voy así bien cómoda ok les voy a enseñar cómo está ya se está quitando la nieve ya todo está las estas hojas ya están van a convertir en tierra pero ven todo ya seco la nieve se está quitando pero está con va a estar lloviendo se supone hoy y mañana en la neblina pero se ve hermoso así yo no sé pero me encanta todo continuamos chicas y chicos como se ve cuando hay neblina y nieve se ve bonito aquí comprando las cosas ya para mi rico mole de olla a mí me encanta este lugar de todo un poco chicas que creen que les voy a echar a mi caldito voy a echar este guajes no sé si los conozcan pero este va a ser como un guasmole con verduras más rico y más delicioso ahí les voy a enseñar continuamos espero les guste no duden en suscribirse o darle a like qué es lo que salió de este guaje del montón de guajes de su pista vencedores más más este basura que nada pero bueno les voy a enseñar cómo lo voy a hacer ok miren chicas y chicos ya le puse su roja de aguacate su hoja de hierba buena sus cerlotes ahorita le voy a poner más verdura le voy a hacer este moler su guajito su chile de árbol o chile guajillo lo que a ustedes se les antoje pero continuamos después les enseñaré cómo lo hago continuamos chicas y chicos ya vengo de la empresa de nuestra herida y comprarnos un rico y delicioso cafetito para aguantar toda la noche y chicas y mis chicos ayer ya no terminé de grabar porque tuve otras cosas que hacer pero ahorita ya es otro día es martes porque estoy haciendo un rico y delicioso huevitos con salchichas para mí y para mi marito entonces vamos a ver qué más les puedo enseñar para que se haga un poquito más grande el vídeo ok soy Gricelda Vlogs y continuamos espero les guste espero que me den a like o se suscriban a mi canal continuamos chicos chicos yo vine aquí a lavar y bien ya está el espíritu navideño muy bonita decoración muy bonita decoración muy bonita decoración vean todo lo que tengo porque tenía que lavar así que yo creo que aquí termino mi vlog ok continuo porque nada más me estoy mareando un tanto ver esta máquina y que lavar así que me estoy mareando un poco de frío y que lavará así que lavará así que en el siguiente piso pues lavará así que en el próximo piso y ya que también te va a tener que ver